¿Qué es la línea de derechos que a veces se transgreden? Muchas veces incluso se transgreden. En las escuelas de formación, por ejemplo, la alimentación, el acceso a agua para beber, por ejemplo, las horas de sueño, son elementos que son fundamentales como para poder decir que por lo menos pudiera haber una situación de maltrato. Y lo otro es la posibilidad de una queja o de una denuncia. Eso es algo que hemos nosotros en nuestras supervisiones identificado como una falencia. Ante ello, la Defensoría del Pueblo y en especial el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura invoca a las personas que conozcan de una situación de esa naturaleza que no se queden calladas. Hay que denunciar que hay entidades como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que pueda ayudarlos en la presentación de la denuncia, en la tramitación misma y a partir de ahí tener resultados de alcanzar justicia. Y también seguramente reparación si es que hubiera alguna vulneración dentro de la identificación que se tiene que hacer en la investigación. La Defensoría del Pueblo tiene 38 oficinas. Son de las 38 oficinas que también pueden recibir casos vinculados a tortura. Son parte del Mecanismo Nacional de Prevención y por lo tanto pueden acudir a cada una de estas oficinas para presentar la queja, el pedido o la consulta que sean necesarias. Son parte del Mecanismo Nacional de Prevención y por lo tanto pueden acudir a cada una de estas oficinas que son necesarias.